por los dos matado por los dos matando por los dos que no se te ocurra morir que no se te ocurra morir que no se te ocurra morir carajo revivite 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 matalo siiii siiii ah no el otro no me gusta este mapa campeante imagínate no puedes memorizar donde salen las cajas y si nos quedamos bajo el césped y le damos el elemento sorpresa sorpresa un cuchillo ese es campeano no me gusta campear no el elemento sorpresa chan chan un cuchillo me mataron vete 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 descuida que yo voy a correr por los dos no vete para abajo vete para abajo que ahí te agarran te hacen el ñi ñi ñanga el ñanga ñanga y solo yo te puedo hacer eso en serio o serio vamos mate mate chan 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 se fue con un tiro oye mata esta tipa por favor Yeah Porque ella siempre te mata vete 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 ay no ya ya ay 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 no te anunciaron dos hay gente por abajo por favor y por arriba también y por arriba y por arriba a donde vamos a donde vamos a donde vamos para abajo a para abajo si y esta tabi por abajo Vee, ¿quieres que vaya donde está Vee? Vámonos, vámonos para arriba, vámonos para arriba. Dejamos a ellos, ¿sabes? Tú viste que largo está mi cabello. Viste que también me están creciendo las u. El arteje 3-0, ¿sabes? Morimos, parimos queso. Corre, mejor corre. Pasa por ahí arriba, corre. Corre. Baja, baja, baja. Huye como lo que eres. Huye. Salta. Salta. Ah, ah. Oye, estoy viva. Yo pensé que ya se estaba muerta. Oye, yo pensé que ya. Pensé que estaba muerta. Pensé que morimos. Pensé que morimos. Apareció el amigo de alguien por ahí. Oye, que nos están enseñando algo. Es un hoyo. De su vida y vida. Es un hoyo. A la bestia. ¿Por qué no se enseñan un hoyo? Ay, ya no se puede, no se puede, no se puede. No se puede, vámonos. ¿Por qué no se están enseñando un hoyo? Sí, ese es. ¿Por qué me están? No, ya. Me hicieron el papá Nicolás. Ay. ¿A dónde vamos ahora? A chingar a la... A la vela. La persona que me chingó está ahí todavía. Viene, viene, viene. Ya viene, ya va uno. Me mataron. Me mataron. Mátalo, mátalo, mátalo. Mátalo, mátalo, mátalo. No puedo, no puedo, no puedo. Moriste, moriste. Moriste. Entra por ahí, sí, sí, sí. Ay, tú eres el único que puedes hacer esas travesías. Yo no. Ay, ay. Yo voy a morir aquí mismo. Ay, la tipa que me mató de un solo cuetazo. Eso se llama salvada, salvada, salvada. Toma, chingate esta. Estamos de segundo. Náhuara, Nico. Rico, es Rico. Él se llama Rico. ¿De dónde rayos sacas el Nico? ¿Por qué le cambias el nombre a todos estos personajes? Moriste. Sí, voy. Así soy. Recoge eso, recoge eso. Mátalos por los dos. Mátalos por los dos. Mátalos por los dos. Mátalos por los dos. Que no se te ocurra morir. Que no se te ocurra morir. Que no se te ocurra morir, carajo. Revivite, 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 revivite. Mátalo. Sí. Sí. Ay, no, el otro, el otro, el otro, el otro. El otro revivió. ¿Cómo que el otro? El otro revivió, el otro revivió, el otro. Mátalo, 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 mátalo. No, un tiro, un tiro. Era un tiro, era un tiro. Oye, pensé que ganamos, pensé que ganamos. No.